Nota número 49 de la pista, 12 machos de seba señores, 12 machos de seba, peso total de estos 12 machos 4.060 kilos, promedio de 338 y la base de 5.500 pesos señores, la base es de 5.500 pesos, se empezó a las 6.55 de la mañana y son procedentes de Puerto Boyacá, Boyacá. Lote número 49.